El pediatra de la hija de Melissa Paredes luego de las fuertes acusaciones con el gato Cuba, el abogado de Rodrigo Cuba, César Nakazaki, negó que el futbolista haya atacado a su hija de cuatro años de edad. Melissa Paredes se va a comer un problema más grande con la fiscalía por presentar pruebas falsas, dijo el letrado, además reveló que el pediatra de la niña la revisó al día siguiente de la llamada telefónica que hizo Melissa a su exesposo. Pareja de Aleventuro pide la tenencia compartida y la tingla de hipócrita. No solo Rodrigo Cuba se encuentra en el ojo de la tormenta, también lo está Alexandra Venturo. Daniel León, expareja de la empresaria, brindó unas declaraciones para el programa Amor y Fuego para pedir la tenencia compartida de su hija y cuestionar duramente a la empresaria. En tal sentido, calificó a la pastelera como hipócrita, asegurando que él también es un buen padre. Esposo de Aleventuro pide la tenencia compartida de su hija a la novia del gato Cuba. ¿Qué tipo de hipocresía? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del gato? Y me estén tratando como si yo no fuese un padre que no va a algún sol. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!